Ha cambiado la forma de trabajar. En la era digital, la tecnología ofrece alternativas para mejorar drásticamente la calidad de vida, como lo demuestra el teletrabajo. Las empresas que no evolucionen en sus procesos quedan rezagadas, no solo en los procesos productivos, sino en los organizacionales también. Expertos y líderes de multinacionales recomiendan repensar los modelos de negocio, porque con la evolución de la tecnología quedan dos caminos, adaptarse o desaparecer. Al implementar el teletrabajo, las empresas van camino a la economía digital. La Ley 1221 de 2008 y el Decreto 0884 de 2012 indican que el teletrabajo es una forma de organización laboral que consiste en el desempeño de actividades remuneradas o prestación de servicios a terceros, utilizando como soporte las tecnologías de información y comunicación para el contacto entre el trabajador y la empresa. sin requerirse la presencia física del trabajador en el sitio específico de trabajo. La misma ley establece que en Colombia hay tres modalidades de teletrabajo de acuerdo con los espacios de ejecución del trabajo. Tareas a ejecutar y perfil del trabajador son Teletrabajo Suplementario, Teletrabajo Autónomo y Teletrabajo Móvil. Teletrabajo Suplementario Trabajadores con contrato laboral que alternan sus tareas en distintos días de la semana entre la empresa y un lugar fuera de ella. Usando las TIC para dar cumplimiento, se entiende que teletrabajan al menos dos días a la semana. Teletrabajo Autónomo Trabajadores independientes o empleados que se valen de las TIC para el desarrollo de sus tareas, ejecutándolas desde cualquier lugar elegido por ellos. Teletrabajo Móvil Trabajadores que utilizan dispositivos móviles para ejecutar sus tareas. Su actividad laboral les permite ausentarse con frecuencia de la oficina. No tienen un lugar definido para ejecutar sus tareas. Beneficios del teletrabajo Aumenta la productividad y reduce costos fijos en las empresas. Mejora la calidad de vida de los trabajadores. Promueve la inclusión social. Aporta el mejoramiento de la movilidad en las ciudades. Reduce los índices de contaminación e impulsa el buen uso de las nuevas tecnologías. Productividad De acuerdo con el Estudio de Penetración y Percepción de Teletrabajo Colombia 2016, realizado por el Centro Nacional de Consultoría para el Ministerio TIC, un 47% de empresas encuestadas consideran que el teletrabajo aumentó la productividad. Según una encuesta realizada por Great Place to Work en 2016, las principales motivaciones que tienen las empresas para implementar el teletrabajo son la productividad y el bienestar de los colaboradores. Según el Observatorio de Movilidad 2015, en Bogotá se realizan en promedio 13 millones de viajes, de los cuales el 45% son por motivos laborales. Se estima que los trabajadores gastan en promedio 720 horas al año en transportarse. El teletrabajo es una de las herramientas más valiosas con las que cuentan las ciudades para sobreponerse de una situación al límite. De acuerdo con el Estudio de Penetración y Percepción de Teletrabajo Colombia 2016, se han triplicado los teletrabajadores en Colombia en los últimos cuatro años, pasando de 31.553 en 2012 a 95.439 en 2016. También se incrementó en un 146% el número de empresas que implementan el teletrabajo, al pasar de 4.357 en 2012 a 10.739 en 2016. Colombia se ha convertido en un referente en Latinoamérica porque cuenta con un marco normativo exclusivo sobre teletrabajo y desde 2012 viene realizando cada dos años un estudio en el país para evaluar el impacto del teletrabajo. A nivel hispano, España es uno de los referentes con 357.000 teletrabajadores, mientras que en Alemania y Reino Unido cuentan con más de 2 millones. Estas cifras indican que aún hay mucho por hacer en Colombia. Más que una moda, es una tendencia mundial. Ya son cerca de 400 organizaciones, entre públicas y privadas, que han firmado el Pacto por el Teletrabajo, gracias al seguimiento personalizado que realiza el Ministerio TIC junto con el Ministerio del Trabajo. Un equipo interdisciplinario de profesionales del Ministerio TIC y Ministerio del Trabajo brindan acompañamiento técnico a organizaciones públicas y privadas de todo el país en la implementación del modelo. La Comisión Asesora del Ministerio TIC y el Ministerio del Trabajo ha realizado de 2012 a 2017 un promedio de 750 talleres y reuniones de acompañamiento para apoyar la implementación del teletrabajo en 20 departamentos del país. Esta asesoría es gratuita y puede ser solicitada a través del portal www.teletrabajo.gov.co